¿Qué tal amigos? Yo soy Ricardo Domínguez y este es mi canal de Estilocracia donde vamos a entender que el estilo no es algo con lo que se nace es algo que se aprende con el tiempo y en el camino Quiero hacerle un pequeño comentario acerca de los errores que uno comete Cuando uno se equivoca cuando uno comete un error uno tiene que aceptar tiene que aceptar que cometió un error tiene que aceptar su culpa y enseguida ofrecer una disculpa Solamente la gente muy obtusa o francamente no será por naturaleza ni acepta sus culpas ni acepta sus errores y mucho menos ofrece disculpas Si me lo permite le voy a listar algunos puntos importantes para que usted tome nota de ellos y siempre que comete un error acepte su culpa ofrece con disculpas y él miente Punto 1 Si comete un error piense en él con seriedad para que lo pueda recordar y no lo vuelva a cometer nuevamente Cometer errores y repetirlos francamente es un descuido imperdonable De ese modo también puede evitar estar ofreciendo disculpas una y otra vez y sus disculpas y sus disculpas serán cada vez menos creíbles Cuando usted diga lo siento dígalo sinceramente Punto 2 Si la ocasión lo amerita diga algo más que lo siento En primera puede usted decir que es lo que siente Si lastimó los sentimientos de alguien diga que lamenta haber herido esos sentimientos Si empujó usted a alguien sin querer diga que siente que siente mucho haberla empujado o lastimado Y si perdió un objeto diga que lamenta haberlo perdido pero inmediatamente después diga cómo piensa remediar lo que hizo Eso es muy importante Es importante ofrecerle disculpas pero es más importante aún remediar el error o remediar la culpa Punto 3 No piense que por decir lo siento todos sus errores ya serán enmendados Por favor no olvide remediar lo que hizo y procure usted no volver a hacerlo Punto 4 No ofenda a las personas a propósito pensando que luego una disculpa bastará Recuerde que hay cosas que no se olvidan y aunque las personas se disculpen la imagen quedará siempre impregnada con la mancha de la ofensa Eso es todo lo que puedo decir al respecto Tómenlo muy en cuenta y cuando se equivoque o comete un error acepte ese error acepte su culpa y como le dije al principio ofrece una disculpa y enmiende enmiende siempre Eso es todo por hoy Muchísimas gracias por su atención y les recuerdo darle like a mi video suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un video más en el aire Muchas gracias ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!